Heirstone, Heroes of Warcraft Entonces casi que el 90% de las arenas no lo vamos a coger nunca Después el silencio, casi casi que nos va a pasar igual Tener en cuenta que a lo mejor preferimos coger una lechuza o coger el 4-3 ese que silencia Le vamos a sacar más provecho al ser 2-1 y tener criatura y el silencio Después la visión mental, 3 cuartos de igual Robarle una carta al rival, sabéis que estas cartas en caso de gastarla en construido es porque nos enfrentamos A ciertos mazos tipo y entonces tirarán el momento oportuno en el que pensemos que le podemos robar una de las cartas importantes y desequilibrantes que puedan gastar Después tenemos la disipación en masa, 3 cuartos de igual Silencia a todos los esbirros enemigos y roba una carta Demasiado circunstancial el sacarle provecho auténtico a ese coste 4 Entonces en principio están las demás, descartada Después juego mental es igual, es que es tan aleatorio su beneficio que pasamos de ella en principio Y ahora vamos a pasar a lo que son las cartas normales Ya sabemos, son las equilibradas en coste y rendimiento de normal Control mental, cualquiera que lleve dos días jugando sabe lo que es En turno alto en caso de que nos haya jugado alguna criatura muy desequilibrante o lo que sea Pues robársela, perdemos todo el turno porque no podemos hacer otra cosa Pero le vamos a sacar provecho por esa parte Pero igualmente ya lo veis, es una carta normal, no le damos demasiada prioridad Forma de las sombras Coste 3 y a partir de ahí nuestro poder en vez de curar 2 hará 2 puntos de daño Volviéndose muy versátil porque lo podemos tirar tanto a la cabeza del rival Como a cualquier criatura del rival para ir limpiando mesa Entonces es una carta normal por su coste 3 No se le puede sacar provecho auténtico a lo mejor hasta turno 5 En el que nos transformamos, nos ponemos en forma de las sombras Y gastamos 2 cristalitos de maná para gastar el poder y matar a una criatura Después el pozo de luz Una carta normal Jugada en primeros turnos puede ser muy incómoda para el rival Porque buscará silenciarnosla, buscará matarnosla lo más rápido posible Y entonces nos podemos proteger nosotros de que nos pegue En primera jugada, en turno 2 o en turno 1 con moneda Es un incordio grandísimo Pero si no se juega ahí de normal No ayuda demasiado Entonces es una carta normalita Sí, siempre se puede hacer el combo de tirarle espíritu divino y fuego interno O tirarle fuego interno directamente Pero bueno, como lo veis Esas cartas también son normales Porque necesitamos de una criatura a la que bufear Y con un simple silencio nos la van a joder Entonces... Es eso Están bien, pero son normales Su coste y rendimiento es a nivel normal Igual como explosión mental La explosión mental son 5 puntos de daño por 2 de maná Se puede considerar muy buena Pero el problema es que solo es para el rival No tiene ninguna otra versatilidad que acabar rematando la vida del rival Con lo cual es una carta normal Para elegir en últimos picks Lo cual no quiere decir que si en los últimos Tenemos un mazo ya bastante conforme Bien hecho Y llegamos a los últimos 3-4 picks Si nos salen 2 de estas pues cojamos 2 Turnos altos pueden ser 10 puntos Que le vayamos a pegar directos a la cabeza Pero en principio es una carta normal Por rendimiento y coste de maná Y el espíritu divino pues ya lo sabemos Hay que tirársela a un esbirro Y es por lo que al necesitar de un esbirro Pues pierde un poco de valor a la hora de su elección Vistas las normales Pasamos a las que son muy buenas Como muy buenas como siempre Pues son cartas que son útiles Realmente por encima de su coste Coste 1 Y le hacemos 2 puntos de daño a un esbirro Al rival Con lo cual nos sirve para en esos primeros turnos Limpiar la mesa Si nos juega alguna criatura que nos incordie Para hacer esos puntitos que nos falten Para eliminar alguna criatura grande O para incluso tirárselo a la cabeza Para acabar la partida Dependiendo de como lleguemos Y como nos venga a nosotros a la mano La liga de Villanorte la conocemos todos O sea cualquiera que haya jugado Sabe para lo que es Por coste 1 es un 1-3 Y cuando curas a una criatura Pues robas cartas De normal siempre van a buscar eliminárnosla Entonces es una gran carta De jugada de primeros turnos O jugada en turnos altos En combinación con la bajamos Y curamos a una criatura Ya robamos carta Ya ha pagado realmente su jugada Ya nos ha salido rentable Después Palabra de Sombras Dolor Y Palabra de Sombras Muerte ¿Vale? Las conocemos para que son Son muy buenas Pero tampoco hay que cebarse No hay que llevar aquí Nos sirven turnos bajitos De deshacernos de una criatura De coste 3 De coste 3 De fuerza 3 Y nos sirve para eliminar Algún grande Por ejemplo A diferencia del Big Game Hunter este Que hay en cartas comunes A todas Sería como una versión Del Palabra de Sombras Muerte Pero en forma de criatura Solo que tiene que ser Una criatura de fuerza 7 Este solamente requiere Que tenga fuerza 5 Entonces en comparación Estarían los dos Más o menos a la par A la hora de elegir Pero yo casi que me quedaría Con esta Porque hay muchas más criaturas De fuerza 5 Que no de fuerza 7 ¿Vale? Porque lo tengáis Si por una de aquellas Estuvierais dudando Ya tengo una Palabra de Sombras Muerte Y me ha salido un Big Game Hunter Y otra cosa que también me es útil Pues casi que yo prefiero llevar Una de estas que no el Que no el otro Después el robo de ideas Más que nada porque es un 2x1 Es por 3 de coste Tenemos dos cartas Invirtiendo una carta Nada más Tenemos dos cartas Ya lo sabemos No se juega en turno 3 No se juega ¿Vale? Se tiene que jugar En turnos más adelantados Cuando ya tengamos Presencia en mesa Y cuando ya tengamos Algo consistente A menos que sea Porque no tenemos Ninguna otra opción De jugar nada En turno 3 Yo considero Que no vale la pena jugarla ¿Vale? Es una muy buena carta Pero para jugar En turno un poquitín más alto Que en un turno 3 Engendro de luz Se explica por sí mismo Es un Por 4 Un 5x5 Que le baja la vida Tal y como recibe daño Y le baja el ataque Pero como lo podemos curar Tal y como lo curamos Pega más O por ejemplo Si después le jugáramos Este encima Pues sería un 8x8 Entonces Esa es la ventaja Y desventaja Que tiene este Este bichito Pero por coste 4 Es un 5x5 O sea Una muy buena carta Después Sacerdotisa Uchenai Tus cartas y poderes Que restauran salud Ahora infligen daño Es como el Formas de las Sombras Pero requerimos Que esté siempre Siempre O sea Requerimos que esté activa La carta Para que Nuestro poder Haga daño Pero entonces Al ser Al ser Criatura Nos sirve también Para pegar Y nos sirve Para más cosas Porque lo tengamos en cuenta Después El fuego sagrado Otra muy buena carta Coste 6 Hacemos 5 puntos de daño Que nos puede servir Para eliminar una criatura Con cierta resistencia Y nos cura 5 O para tirárselo Directamente a la cabeza Al rival Y nos cura 5 O sea Una muy buena carta Esta Despota del templo Nada Por 6 Un 6x6 Ya solo con eso Ya sería respetable Pero además Le da 3 puntos de saludo No es birro amistoso Que no tenemos ninguno en mesa Y es lo único Que podemos jugar En ese momento Bajarlo No tengáis problemas Es una criatura Bastante ya imponente Por sí misma Pero claro Si podemos aprovechar Y ponerle 3 puntos de saludo A un es birro amistoso Es la bomba Y sacerdotisa de la cábala Sacerdotisa de la cábala Por 6 Es un 4-5 Pero Jugado Una criatura de rival Que tenga 2 de fuerza O menos En mesa Se la quitamos directamente Entonces jugada En determinado momento Es doble Buena carta Entonces es una muy buena carta Y ahora Como siempre Para terminar Vamos a pasar a lo que son Los picks fijos Que supongo que todo el mundo Los tendremos en mente Desde que ha salido Naxxramas Esta criatura Se ha convertido En una criatura estrella De coste 3 No hay vuelta de hoja Por coste 3 Es un 3-4 Ya solo con eso O sea Solamente con eso Sería la bomba Sería una gran criatura Y un pick casi fijo De coste 3 Pero es que además Tiene último aliento Y cuando muere Da 3 puntos de saludo A un es birro amistoso O sea Si lo vemos Lo queremos Podemos incluso Con el sacerdote Podríamos cubrir El coste 3 Con este Y con el Y con el golem Ese de la cosecha Sería la bomba Pero a mi casi casi Que a menos que queramos Tener presencia en mesa Yo dudaría Si me salen los dos a elegir No sabría que deciros Casi que me cogería este Jugando con sacerdote Casi que me cogería este Antes que el golem Aunque el golem Sea dos criaturas en una Pero es que este Tiene resistencia 4 Y pega de 3 Entonces es eso Después El palabra de poder escudo Por un punto O sea Por uno de coste Nos pone 2 de vida Un es birro Y robamos cartas Se reemplaza a si misma Grandísimo Pic fijo O sea Hay que tenerlo Hay que tenerlo Este Hay que tener un par de estas Un par de estas Hay que tener En el mazo Nos sirve para acelerar Nos sirve para darle Más resistencia a la gente Y jugado sobre Sobre el Sobre el engendro De luz ese Por ejemplo Nos lo convierten En un 7-7 Está genial Y luego la nova sagrada Como no Es el área que tenemos Área que hace daño Y cura Hay que cogerla Hay que tenerla Si no Lo vamos a pasar mal Como nos pongan Unas cuantas criaturas Y lleguemos a turno 5 Y no tengamos esto Para poder jugar O con un más 1 con hechizo Le vamos a pegar de 3 Tened en cuenta Que los más 1 con hechizos No es más 1 con hechizo Es más 1 al daño con hechizos Porque lo tengáis claro O sea Siempre va a pegar de 2 Si hay un más 1 Si hay un más 1 será de 3 Si hay un más 2 será de 4 Pero siempre nos va a curar 2 ¿Vale? No os llevéis a engaños Que hay gente que sí Que lo ha preguntado Y es eso Es que solamente es más 1 El daño con hechizos Pues bueno Con esto terminamos Lo que es el sacerdote Espero que os ayude Y nos vemos en el próximo vídeo Que ya van quedando Pocos héroes Que comentar ¡Gracias!